Hola, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver aquí, ya estoy, ya le puse la capota al carro. Como pueden ver, la hice en bundo y fiberglass. Y ya está puesto el trunk, el baúl. Hay que después aclarar las líneas, limpiar las líneas entre el guardalodo y esto, para que se pueda ver bien el trunk. Como se ven aquí ya en las puertas. Ahora, como pueden ver ahí, ya está puesto el húter, el bonete. Y noten que ya casi el cuerpo del carro está terminado. La rueda está más que puesta ahí como quiera, nada más que lo tiré encima de eso, para que se pueda ver, apreciar, pero ya se está apareciendo un chévere de 57. La capota me quedó así mismo alta, como yo esperaba. Miren aquí, ve que la capota es alta. La capota es alta, la capota es alta, bien para levantar. Y así mismo tiene el corte. Tengo que estar mirando eso y medir, ay, ay, ay. Y primero hacerlo en papel, para poder levantar la capota, en cartón. Y después entonces poner el fiberglass. Y mantenerla que no se me fuera de línea, porque no podía quedar mirada. Y si notan, pues el cristal de atrás es ovalado. Y el cristal del frente es ovalado también. No tanto, pero es ovalado también. Así que ya tenemos prácticamente el cuerpo. Ahora hay que bregar, hay que darle primer, lijarle y darle primer, para entonces preparar los cristales. No va a ser nada de fácil los cristales, pero yo creo que lo podemos lograr. Lo he logrado en otros casos que lo he hecho. Lo único que no quiero el cristal que se vea claro, lo quiero como en un colorcito el cristal. Como si tuviera un vaina de esos de sol que le ponen. Entonces, pues, si notan en el hood al frente, notan esas hendiduras, pues ahí lleva como unas palomas que le llamaban antes, le decían, unas cosas que van aniquiladas, vayan al frente, llevan los chelos de 57, a ver si lo pueden ver ahí. Las que yo voy a hacer no van a quedar exactas como esas, pero, por lo menos algo real close. Bastante cerca de eso. Pero debe tener algo que se parezca. Estoy preparando allí, allí estoy preparando unas anillas. Aunque ustedes no ven ahí las bombillas, la luz ya está puesta ahí, lo que pasa es que está cubierta con un poquito de bondo para poder coger la línea del bonete y el bondo y donde va a ir la anilla. Porque la luz va un poquito más adentro del guardado, en un hoyo. Así que ya casi estamos. Quería mencionarle también que hay veces que yo le he dicho a ustedes que, pues, que esto lo puede hacer cualquiera. Y es verdad, no hay que hacer un genio para hacer esto. Yo no sé ningún genio, muy lejos de un genio. Lo que sí es un poco esfuerzo, pero no quiero embarcarlos tampoco, decirles que ustedes lo pueden hacer, porque hay un detalle que tienen que tomar en consideración si se van a meter a hacer en esto. Y créanmelo, yo sé eso. El asunto es que en esto se gasta bastante dinerito. No crean que nada de baratito. Como un ejemplo, yo tuve que gastar como 10 pesos o 15 pesos en comprar un carro para quitarle las gomas para poder hacer este carro. Bueno, ya vaya sumando ahí. Después, si a usted le hace falta un poquito de bondo para darle terminación a algo, pues no le venden un poquito de bondo, le venden una lata. Y está hablando de 14, 15, 16 pesos. Y hasta 20 pesos, dependiendo de la compra. Entonces, los primers, no te venden un chipito de primer, te venden una lata o dos o tres. Y entonces, y así, hay muchas cosas que comprar, muchos materiales, y después entramos en la pintura, y después entramos en los moldings, y en las líneas. Las líneas las van a salir por 30 y pico de pesos. Así que, y todavía no estamos hablando de un montón de herramientas que necesita para hacer esto. Y las herramientas están como el oro hoy día, en Jondipo y donde quiera que vaya. Y yo tengo muchas, muchas, muchas herramientas, las tengo hasta repetidas, a veces, tres y cuatro veces. Pero no es porque las compré ahora, sino que las tenía de mi negocio, de aire acondicionado y plomería y electricidad que yo tenía en mi negocio por muchos años. Y poco a poco las fui adquiriendo. Pero si fuera a comprarme ahora, todo lo que tengo que comprarme para hacer, no lo haría tampoco. Porque yo no voy a invertir. Bueno, no voy a mentir tampoco. Yo compré cuando estaba haciendo las prendas, un montón de cosas. Y yo tengo herramientas que, esto que está aquí es nada. Yo tengo, aunque no lo crean, cuatro cajas de herramientas. Y cientos de dólares. Pero eso ya lo tenía. Los fui adquiriendo poquito a poco. Pero si usted se va a meter en esto, hay muchas herramientas que necesita. Simplemente le quería dejar saber eso. Pues no los quiero embarcar. Porque a veces la gente se embulla a hacer una cosa. Y yo lo he hecho, créenme. Yo me he embullado a hacer cosas y después me he metido. Y cuando empiezo, empiezo a sumar, el dinerito es mucho. Así que, sí, el carrito este lo puede hacer cualquiera. Pero, no quiero embullarlo y que después me diga, ay, pero este Román me embarcó. Pues no, yo no quiero que pase eso jamás. Yo, pues por lo menos, me gasto un dinerito. Pero, recuerden, ya yo estoy retirado, ya yo no tengo niños chiquitos. Este, la nieta mía más chiquita tiene 12 años, así que, yo, y yo no pago renta ni mortgage. Porque, gracias a Dios, pues nosotros no pagamos renta ni mortgage. Y, y lo poquito que nos dan de seguro social, me da para comer y vivir. Y, entonces, y me gasto un poquito en estas cositas. Voy a entretenerme. Porque esto no puede ser comer y dormir. Me entretengo con esto. Así que, recuerden ese, ese puntito en cuanto, y no solo en cuanto a los carritos, en cuanto a muchos proyectos que uno se mete a veces, a un proyecto para la casa que son innecesarios. Y, creen, el dinerito, el dinerito se va y cuando viene a ver, uno tiene las tarjetas llenas. Bueno, que pasen buen día. En la próxima, la voy a mostrar, entonces, ya, ya, va a estar, por lo menos, el cuerpo de, de la, del carro, el Chevro 57, va a estar, por lo menos, ya pintado, si, si Dios lo permite. Que pasen buen día. Gracias por escuchar esto.